En la gloria de Valencia Dulcevis no, Dulcevis no se ha recuperado como las previsiones podían indicar y está más o menos igual que cuando nos fuimos el otro día a Bélgica y por lo tanto no va a viajar y no va a jugar y ya veremos el miércoles cómo está porque su evolución hay que ir viéndola día a día Romain no está al 100% pero este sí que ha mejorado y por lo tanto somos más optimistas de que pueda estar a disposición Lógicamente las bajas siempre son sensibles, siempre se notan Dulcevis sobre todo es un jugador que nos da lo que todo el mundo ve que son muchas cosas y evidentemente es una pérdida importante pero lo que no vamos a hacer es renunciar a la posibilidad de ganar porque nos falte uno o dos jugadores ya se sabe la importancia que tiene y no la vamos a subrayar y lo que vamos a subrayar en todo caso es que el equipo tiene que ser capaz de encontrar las soluciones y de los puntos que él no nos va a poder dar este partido los rebotes que no nos va a poder dar pues tiene que ser trabajo de los demás de dar un pasito adelante para que se note lo menos posible su baja bueno, son muy buenos, son muy buenos jugadores que yo creo que además de cabeza van muy bien muy competitivos luego también es un club que está teniendo la virtud o la capacidad, la sabiduría de fichar muy bien están muy bien entrenados y eso pues les permite regenerarse regenerarse y perder jugadores y seguir siendo pues tremendamente competitivos entonces, bueno como filosofía siempre tenemos mucho respeto por todos los rivales en este caso digamos que es por filosofía y con mucha naturalidad Monbrú, Raúl López, Herbel pues son jugadores legendarios que llevan muchos años jugando en la Liga CB que conocen la Liga que saben cómo hay que comportarse en una pista de baloncesto para ayudar a ganar con los árbitros que intimidan entonces, bueno son jugadores que nada es por casualidad llevan tantos años ahí dando el callo pues es porque no solamente física y técnicamente sino mentalmente pues son jugadores muy buenos ¿qué hay que comportarse en la línea? ¿qué hay que comportarse en la línea? Gracias por ver el video.